Tras la noticia de que en la Villa Olímpica de Tokio 2020 tendría camas antisexo, para evitar así el contacto entre los deportistas y reducir contagios de COVID-19, varios atletas se dispusieron a comprobar la noticia en sus propios cuartos. Entre ellos estuvo la mexicana Estefanía Aradillas, miembro del equipo de softball, quien tras varias preguntas de sus conocidos por el famoso mueble, se decidió hacer una explicación con todo y brincos. Su compatriota, el pesista Jorge Cárdenas, se arriesgó con un salto y el resultado fue satisfactorio. Otro atleta que decidió terminar con las fake news fue el irlandés Rijks McLennigan, quien tras varios saltos en la cama dejó en claro que éstas pueden resistir movimientos bruscos. El comité organizador de Tokio 2020 nunca aceptó que las camas estaban diseñadas para no tener intimidad, pero es una realidad que busca el menor contacto entre atletas para así reducir los contagios de coronavirus en la justa mundial.